En este video te mencionamos que pasa cuando el auto se recalienta. Un automóvil sobrecalentado es una señal clara para usted de que hay un problema mayor que resolver. Estas son las razones más comunes por las que puede ocurrir un sobrecalentamiento. 1. Hay una fuga en el sistema de enfriamiento. Una fuga en el sistema de enfriamiento es la causa más común de sobrecalentamiento del motor. El sistema de enfriamiento está compuesto por numerosos componentes, incluidos el radiador, las mangueras, la bomba de agua, la junta de la cabeza y la carcasa del termostato. Desafortunadamente, todos estos son propensos a tener fugas. 2. Hay un problema con su refrigerante. Su automóvil siempre debe tener una proporción adecuada de refrigerante a agua de 50 por 50. Si la relación está mal o si se colocó el refrigerante incorrecto en su automóvil, puede ocurrir un sobrecalentamiento del motor. 3. Hay un bloqueo en la manguera de refrigerante. Nuestro siguiente culpable común es la manguera de refrigerante. A medida que conduce, la suciedad y los escombros pueden ingresar a su sistema de enfriamiento y causar un bloqueo en la manguera de refrigerante. 4. Hay un problema con el radiador. El sobrecalentamiento del motor también puede deberse a un problema del radiador. Puede deberse a una obstrucción, una fuga o un problema con el ventilador del radiador. 5. La bomba de agua de su automóvil está rota. Su automóvil tiene una bomba de agua que envía refrigerante del motor a través del sistema de enfriamiento. Si hay una fuga o un eje de bomba desplazado, es más probable que ocurra un sobrecalentamiento del motor. Suscríbete para más vídeos. Gracias. Gracias.